Tomamos contacto con el trabajo en vivo de Juan Manuel Arce, que está en la zona del Borbollón, en el departamento de Las Heras, en donde se produjo un incidente vial entre dos camiones que lamentablemente dejó el saldo de una persona fallecida. Juanma, estás allí, en el lugar de los hechos. Contanos qué información nos podés ampliar. Lucy, buenos días. Estamos en la Ruta 40, a la altura de lo que es pasando el aeropuerto, pasando lo que es esta fábrica de cemento que se encuentra a la vera en la Ruta 40, y se produjo este choque entonces entre dos camiones, casi frontal, el incidente vial aquí. Este camión que ustedes tienen en imágenes blanco, de patente brasilera, y quien, su conductor, resultó ser la víctima fatal, termina impactando, por eso digo casi frontal, pasa a la cabina del otro camión e inmediatamente golpea lo que es el trailer que lleva a ese camión, y por eso ese daño, sobre todo, más importante en lo que es la parte izquierda de la cabina blanca del camión brasileño, y como decíamos, es su chofer quien termina perdiendo la vida. Con respecto al otro camión, venían dos ocupantes con lesiones leves, ninguna herida de gravedad para los dos, están con buen estado de salud, y la policía investiga entonces cuál pudieron haber sido las causas. Así, este ocupante se habría quedado dormido, si este ocupante se podría haber entonces quedado encandilado con lo que es el sol que tenía de frente, porque iba rumbo sur-norte, es decir, tomando la Ruta 40. Provincia de San Juan. Como decimos entonces, este saldo fatal, el conductor brasilero, o por lo menos del origen de la patente del camión de Brasil, termina perdiendo la vida, y también se encuentra en el lugar personal de bomberos para, bueno, si es necesario, una vez que llegue Científica, para poder realizar los peritajes necesarios, que, dicho sea de paso, Científica acaba de llegar al lugar, un incidente, Lucy, que ocurrió cerca de las 7 menos 20, 7 menos 10 de la mañana, si es necesario cortar la cabina para poder rescatar el cuerpo del hombre y seguir lo que es los detalles de la investigación, bueno, será entonces allí puesto a disposición el trabajo de los bomberos. Como decimos, Ruta 40, pasando entonces el aeropuerto, pasando lo que es la fábrica de cemento aquí presente, una situación del tránsito complicada a esta hora, Lucy, porque, bueno, son muchos los autos, los camiones que pasan por aquí, incluso también una línea de servicio de transporte público. Si bien no está el tránsito cortado, porque, fíjate que es lo que es la zona aquí de obras de la Ruta 40, se pudo hacer un bypass por esta parte de tierra que quedó al lado, a la vela de la ruta, es allí que, bueno, se van turnando. Un rato de a X cantidad de minutos, pasan aquellos que van con dirección hacia el sur, se corta el tránsito, le dan paso a aquellos que van con dirección hacia el norte, para de esta manera, bueno, intentar que siga lo que es el flujo de tránsito. Por eso está complicado, pero no interrumpido, esta parte de la Ruta 40. Aquí, justo donde se produce el choque, Lucy, porque uno llama la atención, dice un choque casi frontal entre dos camiones, con esa víctima fatal. Bueno, es una zona en la cual se están realizando obras, en la cual quizás la velocidad tendría que ser más baja. Bueno, justo en esta parte es una recta en la que no hay obras, entonces quizás eso permite también un poco más de velocidad en cuanto a los rodados. Y por eso la magnitud de esas imágenes, la magnitud de lo que es el destrozo que tiene la cabina en la cual termina falleciendo el chofer de este camión, como decíamos, de patente brasilera, y por eso este saldo fatal. Se sigue investigando los motivos, las razones por las cuales este desenlace trágico, entonces, y vale destacar que los dos ocupantes del otro camión fueron los principales testigos, los que narraron que ven el camión que cruza de frente, apenas pasa la cabina, se gira hacia la izquierda, los impacta a ellos, estos dos choferes se les realizó el dosaje de alcoholemia, ahí los dos dieron resultado negativo con cero alcohol en sangre. Así que continúan aquí los peritajes, tanto de científica como, como decíamos, a disposición de los bomberos para, en el caso que sea necesario, realizar los cortes pertinentes en la cabina, Lucy. Realmente, Juanma, son elocuentes, ¿no? Porque muestran el impacto de este incidente frontal, vos lo estabas diciendo, ha sido con muchísima fuerza, seguramente han venido a alta velocidad, y, bueno, ha dejado este saldo fatal de este camionero, que no sabemos aún ni su identificación. Se estima, por lo que vos decías, Juanma, y por lo que estábamos viendo, es un camión con patente brasileña, por lo tanto, podría ser brasilero el conductor que falleció. Y lo que hay que decir también, Juanma, lo que estaban mostrando ustedes también, no está cortada la ruta, como lo relataban, la ruta 40, que tiene muchísimo tránsito, porque es la que nos permite conectar con la provincia de San Juan. No está cortada, pero hay un bypass, y obviamente el tránsito debe estar bastante complicado, lento, y seguramente se suma a lo que pasa habitualmente, ¿no? Con el tránsito que tenemos todas las mañanas allí. Es impresionante la imagen del camión, en donde, bueno, venía este conductor que falleció, que obviamente venía solo, ¿no, Juanma? Sí, por lo que se cree, venía solo porque no se alcanza a ver otra víctima en lo que es esa cabina blanca del camión, como vos decías, patente de origen brasilero. Y con respecto al otro camión, la cabina está totalmente intacta. Ustedes ven allí lo que es el tráiler que quedó, este remolque que quedó a la vera de la ruta, porque justamente impacta lo que es el costado izquierdo de la cabina del camión brasilero con todo el tráiler del otro camión y por eso los otros dos ocupantes del otro camión están totalmente ilesos y no sufrieron ningún tipo de heridas. Tránsito que está interrumpido de a ratos por carriles y por eso es que se empiezan a hacer filas. Ahora justo liberan lo que es la mano al norte, pero sí. Situación entonces con tránsito lento aquí en esta parte de la ruta, 40 en cercanías al Borbollón, Lucy, en este accidente fatal entonces con la víctima del camión de origen brasil. Muy bien, Juanma, bueno, seguramente vamos a seguir trabajando desde allí para conocer investigación sobre el caso, que obviamente no se va a saber ahora, pero también el minuto a minuto sobre el tránsito, porque va a llevar un buen tiempo retirar los vehículos de allí, así es que la zona va a estar complicada, demorada el tránsito allí en la ruta 40. Gracias, Juanma, por tu trabajo. Hasta luego, buenos días. Hasta luego.